Sábado 18 de marzo, Violento Jack, uno de los mejores luchadores, es más, el mejor luchador extremo del mundo, llega a Puerto Rico. Señores de Puerto Rico, gente moricua, están listos para Violento Jack, sádico, pacal, lucha de pesos completos. Y yo voy a demostrarles por qué he viajado a todo el mundo demostrando mi estilo. Violento Jack, 18 de marzo, la isla del encanto, prepárense, llega Violento Jack.